Sabina Sidalgo ya Para todos ustedes, para la gente que está hasta atrás, saluditos De los grandes temas, se llama Soy Así Y para príncipe, tú quieres admirarme, me has confundido Lo sirvo para estar en el altar y ser tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije y cuántas veces te advertí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca lo negué, soy así Y hice muy bien que nunca cambié Y acepto mi destino, tampoco eres Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca lo negué No sé qué tú me dices, es imposible Nunca seré tu bebé, menos tu títeres Eres que pise el fuego, yo no podré jamás Siempre estaré en el aire y corazón Como las águilas Recuerda cuántas veces te lo dije y cuántas veces te advertí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca lo negué, nunca te engañé Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca lo negué, soy así Y hice muy bien que nunca cambié Y acepto mi destino, tampoco eres Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca lo negué Nunca te engañé, nunca te mentí